Buenas noches, continuamos en el libro de San Juan capítulo 7. Hoy vamos a leer del verso 53 al capítulo 8 a 12. Vamos a hablar de por qué los fariseos estaban listos para tirarle piedras a una mujer, pero al final sueltan las piedras. Empezando en el 53. Cada uno se fue a su casa. Después de la fiesta se fueron a sus casas. Capítulo 8 versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado Jesús les enseñaba. El monte de los olivos es un lugar muy especial para Jesús. En el monte de los olivos Jesús oraba. En el monte de los olivos Jesús enseñaba. Jesús fue engañado en el monte de los olivos y Jesús ascendió al cielo desde el monte de los olivos. Zacarías 14 4 nos dice en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. En ese día todos van a creer en Jesús y saber que Jesús es Señor. 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. 4. Le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrar a tales mujeres. Tú pues que dices? Mientras que Jesús enseñaba, interrumpieron a Jesús groseramente. Pero Jesús usó interrupciones como oportunidades para enseñar y ministrar a las personas. Filipenses 2 4 nos dice cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás. ¿Cómo manejamos nosotros las interrupciones? Aprendamos de Jesús para manejarlas con gracia y mirarlas como oportunidades para ministrar a los demás. 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Pensaban atrapar a Jesús con sus palabras. Si Jesús decía si vamos a pedrar la mujer iba a quebrar la ley romana porque los romanos no permitían eso. Y ya no iba a ser reconocido como el amigo de pecadores. Y si decía que no, entonces estaba quebrando la ley de Moisés. Galatas 6 1 nos dice, hermanos si alguien es sorprendido en el pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuidarse cada uno porque también puede ser tentado. Hay que preguntarnos, ¿estamos listos con las piedras para apedrar o para restaurar? Fuimos llamados a restaurar y reparar. Puede ser nosotros la próxima vez. Así nos gustaría que nos restauren. 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo, el que de vosotros o ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tal vez Jesús escribía los pecados secretos de los fariseos. 8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. 9. Pero ellos al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos 10. Los más viejos se fueron primero. Cuantos más años tengamos o tienes, más has pecado. Todos se fueron reconociendo sus pecados, pero ninguno recibió el perdón de Jesús. Proverbios 18.13 nos dice, quien esconde su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Aquí vemos dos tipos de pecadores. Los que acusan a otros y no admiten sus pecados, o como la mujer que reconoció su pecado. Hay que ser los que traemos nuestros pecados a Jesús. 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Romanos 2.4 nos dice, su bondad o su gracia nos lleva al arrepentimiento. Jesús no la insultó, no la avergüenzó, pero Jesús fue amable y la trató con dignidad y respeto. 11. Ella dijo, ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Génesis 50.20 dice José, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Los fariseos le querían hacer una maldad, pero la maldad resultó en su salvación. Hay que no sorprendernos, porque personas nos van a tratar de ser maldades. Romanos 8.28 nos dice, ahora bien sabemos que Jesús dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Cuando nos pasan las cosas en ese momento es difícil ver el bien, pero podemos estar seguros que Dios dispone todas las cosas para el bien. Al igual que esta mujer, todos nosotros hemos sido atrapados en nuestros pecados y merecemos ser juzgados porque la ley nos condena. Todos somos culpables. Romanos 3.23 nos dice, todos han pecado y están privados o caen cortos de la gloria de Dios. Pero el único que puede condenarnos murió por nosotros. Jesús fue condenado en nuestro lugar para que no tengamos que ser condenados nosotros. Romanos 1.8.1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. A veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Si no hay condenación, Jesús tiene autoridad para perdonarnos. Y si Jesús nos perdona, ya estamos perdonados. No hay ninguna razón para detenerlo. 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Efesios 5.8 nos dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Todos estábamos en la oscuridad, pero cuando venimos a Jesús, estamos en la luz. Reciban a Jesús y oren conmigo. Señor, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que moriste en la cruz por todos mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento hoy de todos mis pecados y te recibo hoy como mi rey y salvador. Lávame con tu sangre y lléname de tu espíritu santo en el precioso nombre de Jesús. Amén.